¡Detente! ¡Despegue! ¡Traga en polvo! ¡Desplegando refuerzo sanitario! ¡Hola! ¡Ahí queda eso! ¡Oh, vaya! Tengo más cosas de esas, ¿eh? ¿Ganaste? ¡Seguro hiciste trampa! ¿Cómo que perdí? ¡Qué hice mal! ¡Ahora tendré que aplastarlos! ¡Quítate! ¡Vas a acabar mal! ¡Estoy detrás de ti! ¡No te acerques, bicho! ¡Impecable! ¡Un esfuerzo inútil! ¡Ni un rasguño! ¡La perfección es imbatible! ¡Ni lo intentes! ¡Las máquinas siempre ganan!